bueno familia estos son los ingredientes que vamos a estar usando o que voy a estar usando para hacerles este delicioso hummus mediterráneo de roasted pepper o pimientos rojos aquí tengo pimientos rojos picaditos puede ser que le eche un poquito más o no dos tazas de garbanzo y si y si le tiene un poquito del agua ahí no hay problema pero es bueno que lo lave yo básicamente lo lavo un poquito nada más porque me gusta usar el agua de el garbanzo un poquito nada más no todas pero me gusta la lavo le saco bastante pero le dejo un poquito esta que está aquí es tahini esto que está aquí es tahini para los que no saben qué es el tahini el tahini o tahina es un condimento hecho de sésamo molido y es tostado se sirve solo como ingredientes principales en los hummus baba ganoush que eso es buenísimo también yo no sé si ustedes han probado el baba ganoush y el halva el tahini se utiliza más en las cocinas del mediterráneo oriental oriente medio así como en partes del norte de áfrica de la india de esos sitios para allá pero el baba ganoush usted tiene que probarlo también yo voy a ver si lo hago cuando tenga todos los ingredientes para que usted vea lo que es pero este es tahini es bien rico le da un gusto alta al hummus increíble eso sí 5 si va a usar yo estoy usando dos tazas de galbanzo cinco cucharadas no ni más ni menos cinco cucharadas no es porque sea fuerte no es porque es que le va a dar un sabor le va le va a trepar más el sabor al galbanzo que va a ser a otro nivel también voy a estar usando ajo fresco comino paprika o lo voy a aceite de oliva esto que está aquí es perejil pero eso es para lo último y estos son los roste peper que usé que son estas mismas los pimientos rojas ya que están roste ya están hecho ya y manufacturado como lo hacen ellos jugo de limón el cayenne pepper y sal eso es todo usted tiene que tener estos ingredientes en su casa esto abajo en la descripción yo les voy a poner cómo se llama la marca para que usted lo compre y si no y si hay otra clase que sea después que sea tahini no hay problema pero a mí me fascina la marca de este tahini bien rico ya así que voy a buscar la procesadora ya todos estos parlados y vamos a empezar a lo que venimos ok familia vamos a empezar y vamos a añadirle un poco no todo de los garbanzos de las dos tazas usted sabe que todo se va dos tazas ahí me permito las cinco cucharaditas de bueno las cinco cucharadas de tahini mire familia usted puede hacer yo estoy haciendo este de roste peper la puede hacer de abacado de aguacate puede hacer de espinaca con lo que se llama eso hay shows los ari show heart hearts que eso se llama alcachofas creo que puede hacer eso de eso también tenemos puede hacerlo también d de roste peper y los y el regular también son si quieren me dejen saber trabajo yo les pongo en la descripción los ingredientes de cómo hacerlo si lo quieren de espinaca con ari show y si lo quieren de aguacate me lo dejen saber para entonces después yo vengo y lo escribo abajo en la descripción sobre lo dejan saber después en los comentarios cuando vean este vídeo yo ya le eche las 5 cucharadas de el tahini no dejarlo por aquí vámonos con media de ajo fresco empezando nada más con media una cucharadita de comino esto es empezando que después uno lo prueba y si necesita más pues le echa más el paprika que es el smooth paprika nos vamos con menos de una cucharadita ahí yo diría que de esto de los pimientos yo le piqué aquí como la mitad la mitad de uno pero puede ser que necesite más pero todos vamos a ver depende el color como cambia porque si no cambia pues entonces hay que echarle un poquito más para que se ponga como tiene que ser que el roste red pepper que tiene que ser rojito el jugo de el limón y aquí son por lo menos con unas dos cucharadas el el cayenne pues aquí que este es el cayenne pepper aquí es a su gusto soy yo lo voy a hacer yo voy a usar un poco nada más no tan picosón pero también así un poco de sal yo diría que una media cucharadita o su gusto todo es a su gusto y un poquito de agua estamos bien de que se le queme la procesadora todo no le echado todavía el aceite y nos fuimos y volvemos de nuevo no picarlo aquí mismito un poquito no se me vaya a viral qué lindo me gusta así con la con la parte así quemadita así mismito manos limpias con las manos limpias no se preocupen un poquito más de agua estoy echando así porque como fue dos tazas si fuera una latita pues ya sería menos guau qué rico un poquito más de sal no se preocupen que abajo yo le pondré todos los ingredientes pero este lo que es la sal y el cayenne eso es a su gusto aquí quedó aquí quedó mi roste pepper vamos a servirlo y regresaré con ustedes cuando ya lo tenga en el platito bueno familia mire qué belleza y todavía hay más lo que pasa fue que yo hice este platito nada más aquí pero todavía hay más esto a mí me da para yo llevarme para mi trabajo para para picar con unas papitas ojalá yo tuviera las piras chips esas para ponérselas aquí al ladito para que usted pero usted sabe usted sabe ni voy con qué se lo come galletita lo que sea pero mire qué delicia mire qué belleza cremosito bueno no está líquido así desde muy agua no está perfecto y aquí le tengo un poquito que le voy a poner de los pimientos rojos porque hay que ponerlo precioso en la un poquitito para que cuando vaya usted a ti al mismito pues lo coge y un poquito de perejil y lo voy a poner por encima también el toquecito final que es el oloboyo y esto es rapidito esto es a vueltas redondas ya un para que quede se vea aceitositos y así fue como quedó el hummus mediterráneo de roste pepe de pimiento rojo mire qué cosa bella mire qué delicia familia esto es un hummus así que familia ya sabe lo que tienen que hacer abajo comente comparta este vídeo gracias por el apoyo suscríbete al toque boricua si no lo has hecho suscríbete al toque boricua si no lo has hecho y dale a la campanita de notificación para que cuando yo envíe un vídeo mira te llegue esa campana rápido esa notificación y tú vayas y diga el toque tiene un vídeo nuevo vamos para encima así que familia con esta los dejo wow qué delicia de verdad que me encantó me gusta me gusta síganme poniendo abajo lo que le lo que ideas de lo que quieren que que yo haga retos pónganme retos también algo que no sea de mí de mi arte culinaria que viene siendo de uno de puerto rico yo puedo tratar y lo hacemos el reto alguien me escribió que hiciera un baclava si lo estoy diciendo bien es un postre ese postre este allá de lo hacen en grecia y lo hacen en el medio oriente por allá por otro lado es dulce pero es buenísimo también y me y es un reto para mí porque nunca lo he hecho eso sería mi primer reto así que muchas bendiciones y los dejo abajo va a tener van a tener los ingredientes y si quieren el de aguacate y quieren el de espinaca con con este como que se llama los arisho hearts me dejan saber y yo después voy a estar a otra vez aquí me invito la descripción y le pongo la receta de cómo se hace ok muchas bendiciones y lo dejo con este delicioso jamás mediterráneo de pimientos rojo chau